descubriendo el océano presentamos a orca la orca o ballena asesina es uno de los mamíferos más fascinantes del planeta tierra un explorador sin fronteras que habita todos los océanos del planeta existen registros especímenes que han llegado a pesar hasta 10.000 kilogramos y medir casi 10 metros de largo teniendo un mayor promedio de vida que los machos las hembras pueden vivir hasta los 50 años veamos algunos datos interesantes acerca de este increíble mamífero una cazadora formidable su nombre científico por sínus orca proviene de un dios romano del inframundo reconocido por ser un gran cazador la orca es también conocida como ballena asesina se cree que este nombre es una deformación histórica de asesina de ballenas nombre común que le dieron los pescadores de la época por ser capaces de cazar incluso al más grande de los mamíferos marinos la ballena lamentablemente este apodo ha generado ideas falsas sobre este animal la jefa manda las orcas son especies altamente sociales que se organizan en grupos de entre 2 y 15 especímenes llamados vainas o manadas la mayoría de estos grupos tiene una organización matriarcal esto significa que una hembra madre adulta es la que domina y dirige a todos los individuos del grupo cazadora de cazadores las orcas son famosas por sus complejos y variados sistemas de cacería científicos de todo el mundo han estudiado como cada grupo de orcas ha desarrollado diferentes técnicas de caza que se adaptan a su presa y al ambiente en el que se encuentra para cazar dependen fuertemente de la cooperación y la comunicación a base de sonidos y movimientos del aleta y el cuerpo colores para pasar desapercibidas uno de los rasgos más llamativos de las orcas es su coloración que utilizan para camuflarse en el mar vistas desde arriba el color negro en la parte superior del cuerpo les permite camuflarse con la oscura profundidad vistas desde abajo el color blanco en la parte inferior les permite mezclarse con la luz que penetra en el mar oxaventuras